Hola chicos y chicas no olviden, reaccionar al vídeo, ya sea dándole like, dislike, suscribiéndote, denunciando, o comentando, sin más preámbulo empecemos. Tzuek ya levántate de esa cama y consigue un trabajo por favor. Mujer tú trabajas no hay necesidad. Tzuek me corrí donde la maquila. No, no puede ser ve y demándalos para que te vuelvan a contratar. No ya no voy a seguir así, o consigues trabajo te vas de la casa. Ok, está bien buscaré trabajo, pero antes traíme una chela del refrigerador. El refrigerador está vacío. ¿Y si ponemos a trabajar a José Luis de Lava Coches? Ya lo intenté pero lo metieron a la cárcel. Ok, la chingada ese chamaco no sirve para nada. Seis meses después. Ya me voy vieja, voy a conseguir trabajo. ¿En qué piensas trabajar? No sé, muy probablemente de gerente de banco. Ok amorcito, consigue trabajo porque me voy a ir a poner uñas de acrílico. Dame mi lonche. Adiós que papito Dios te cuide. Buenas tardes buen hombre vengo a ver lo del empleo. Buenas las tenga puerco jodido, lo contactaré al módulo correspondiente. Esa ya me la sé, van a estar como los del pinche Itzi y no me van a atender. No, no esté mamando, al fondo a la derecha pregunte por el señor Burrales. A muchas gracias. Seis horas después. Sí buenas tardes señor Burrales. Buenas tardes, ¿qué quiere? Vengo por lo del trabajo señor la verdad si me interesa un chingo. ¿Qué sabes hacer? Bueno soy muy bueno hablando con la gente. Toma el trabajo es tuyo. Vieja José Luis ya llegué. Qué bueno cachetón como te fue. Conseguí el trabajo, fue muy difícil pero lo logré. Ya eres jefe de algún banco. Es casi lo mismo, trabajaré en un McDonald's, hasta me dieron uniforme. ¿Qué mamada es eso jajajaja? Mira cállate pinche José Luis yo por lo menos trabajo y soy tu padre cabrón. No le hagas caso cachetón el free fire ya lo dejo pendejo. Mucho después. Fionna ya me voy a jalar. Que te vaya bien, no olvides traerme dinero para ir al salón de belleza. Que no me vas a echar lonche. No. Sí buenos días Burger King, ah no ya la caré. McDonald que va a pedir. Sí buenos días me gustaría ordenar una cangreburger. No esté haciendo bromas idiotas aquí no vendemos cangreburgers. Entonces deme una bisburger. A chingar su madre pinche mamila. Buenas buen hombre me gustaría una hamburguesa doble. Claro que sí. Jodida madre la Fiona no me he hecho lonche y tengo un chingo de hambre. Chueg vengo en un rato te encargo el changarro. Ok jefecito no se preocupe. ¿Qué es eso? Y si me chingo unas 12 no creo que se den cuenta. Ya volví chueg me cancelaron la cita. ¿Qué pedo págame las hamburguesas pinche muerto de hambre? Jefe de que habla. A chingar su madre de aquí. Seis meses después. Chueg llegas temprano. No quiero hablar me corrieron del trabajo. Lo que tienes de gordo y de lejón lo tienes de pendejo. ¿Por qué las uso dicha responsable no me he hecho lonche? No digas mamadas chueg si apenas son las 8 y media. Hace media hora te fuiste. ¿Qué es tan temprano? Sí. Eso solo quiere decir una cosa. Vas a regresar a trabajar. No al único lugar al que voy a regresar es a la cama. José Luis y joven. ¿Qué pasó mamá? Vas a regresar a trabajar. No digas que volvieron a correr al marrano parado de mi papá. Sí. No mamá la tan celestia. Llévate esta chamarra.